Vale esto que es? Parque Quitamos un fuse Bueno, un fuse No, 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 déjalo, se me va a poner un pulse Pero si luego no nos matas, cabrón, si luego te matas a ti Tranquilo, Melo Como la última vez que te cogiste la pulse, que te pegue un zambomazo Tranquilo, no te pongas nervioso Te veo hoy un poco nervioso, Melo, la verdad Que te va a bajar la tensión, Melo Ya te lo digo yo Te va a subir Si bajas estoy muy tranquilo Si subes que nos hemos alterado Si te bajas peor, puedo hacerme atrasado Igual que subas, las dos es mala Ah si? Claro Si te subes la tensión es mala también Claro, te he pegado un parraque, si te baja la tensión, te marea Claro Estoy introduciendo el mundo del loot Ah si me gustaba, luego nos echamos otra partida, vale? No, la verdad que contigo no, eres un puto tóxico de mierda La verdad, te odio Es la peor persona que he visto en mi puta vida Yo lo confieso, soy una persona que es complicado Pero es que eres muy malo, eh tío No, pero vamos Con tu ayuda seguro que empeoro más Ya, osea es que pasa, que eres un poco malete Y no te dejas ayudar pues No hay drones aquí arriba, me parece rarísimo tío Uno principal Llega que hay aquí como un hijo Perrot, eh, también te digo Me ha pegado un zambombazo A ver si nos vamos Está guapo el puto 36 Es increíble Sí, es una locura Ah, ahí está bien Va al café, ¿vale? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde has dicho eso? Café Bro, no te escucho Café, cabrón Ah, vale Un amigo príncipe Bueno What, ¿qué ha sido esto? No he visto nada A ver ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Qué po de puta, eh? ¿No es que el dragón? Que ya se empieza a... ¿Dragón arriba? Sí No, abajo, abajo Ah Tengo escaleras, no he idea mucho Nada, está limpio Te va a matar, bro Hazte caso, mira el c4 Madre mía No llega ni abajo Chínense, coño Buenísimo, tío Pensaba que estaba abajo en el dragón, tío No, tío Vaya puto drogazo está hecho, tío No, pero... ¿Y si me sale bien lo guapo que yo sé que va? Claro, vamos a decir, el c4 no ha llegado ni a balandilla para afuera Ya, pero si llega a colar el c4 y llega a estar donde pensaba que estaba Mira, buen intento, claro ¿Qué? ¿La porta? Uy, 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 uy Uy, magic No quedes escondáis Siempre pasa lo mismo, tío Quedáis escondidos Casi se caga encima, eh Mira, mira Uy, 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 uy Claro, es que tú creo que no estás en mi cama Yo te prometo que la escuchaba justo en la zona de dragón Y yo, vale, este se está corriendo El tipo se ha puesto a dronear justo debajo de la zona de dragón Entonces el c4, pum, le cae en la cabeza, literalmente Pero vaya, se lo había tirado mal Igualmente Ya, ya, pero si llega a caer bien Es que era increíble Bueno, y una locura Como le he dicho a Pablo Diez mil veces Al entrar café Café, café, café Y no me escucha Escucha, es un micro de mierda No te lo coge el puto disco Pablo, si me has bajado al final Puede ser que me haya cambiado Puede ser Claro, por eso, tío Y yo lo veo que tenía tres personas conmigo, tú No sé por qué me ha subido aquí, eh Pero igualmente me gusta Porque puedo jugar con pulso Buena pose, amigos Es que qué recuerdo es esta pose, bro ¿Tú te acuerdas cuando defendíamos esta pose con el narco y toda esta gente, tío? Es que antes en puto juego, tío Molaba Antes era, antes era literas Eh, luego Tipo, bueno, primero trono, luego literas y luego drogas, ¿sabes? Nunca se iba a office Ya El magic, tío, que va a salir luego la guía de los piqueos, madre mía He pensado con la guía de los piqueos, tío Es que es cierto, coño No me da mucha grave cuando hago las guías No hacen ni caso Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga, se le es que yo lo vea un enfado Esa es Muy bien Venga, adelante A proseguir con el vídeo Sí Saca uno, ¿qué pasa? Se están matando entre ellos, tú Saca uno, sí Veo con el axel Sí, me van a entrar al café, ¿vale? No, es un tío aquí a la izquierda Me van a entrar al café, sí, me lo han dicho, ¿vale? ¿Cómo te imaginas? Hay uno en el al lado de baños Eh, amarillas, muerto Bueno Toma, se ha quitado ¿Dónde es eso? Ay, me ha subido, tío ¿Dónde? ¿Caleas? Me ha quedado recargado Sí, me ha dado amarillas Buah, estaba allá arriba, tío Hay dos ¿Hay dos en amarillas? Sí Otro en escaleras, eh ¿Cuál de ellas? Tengo defensa, ¿vale? Eh... Al lado de baños Amarillas Se acaba de tirar Relax Me ha aguantado por aquí No, locura Como han pasado todo de mí Y todo aquel rival Es hora Ventana de baño, me parece, ¿no? ¿Baño? Sí Si, ventana de baño, vale Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Si va a ser, le mato A la derecha Mira, yo soy el más listo de clase Voy a ir para atrás Y lo voy a matar en los putos pies Pablo, que se nos atropea Atleta, atleta Pero mi pregunta es ¿El pavo qué pretendrá? ¿Entrar por la ventana? Pues sí Entrar por la ventana Ay, mi madre La pregunta es ¿Dónde está la inteligencia del jugador Que piensa que entrar por una ventana Donde saben todos los defensores Que va a entrar por esa ventana Es una buena idea Ay, yo Es que no tiene ningún tipo de sentido Dice ¿Qué se me hace? ¿Va a entrar por la ventana? No, es que no tiene sentido Es que lo cojo por donde lo cojas, tío No, gente Puede ser verdad Dice Creo que Pablo tiene un tapa en el oído Como tú lo tenías No, pero es verdad Que en el Discord no se me escuche Ve Luego hago la protección Sí, sí, sí No, puede ser perfectamente A ver Hola, hola Café Café Ay, como tal me detecta No, 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 no Pero ahora mismo Cuando has dicho café Es que hay como microcortes, tío Sí, sí, sí Hay veces que no te detectas, ¿sabes? Ya No, bájatelo un poquito más Y ya está Si puede, vale A la sensibilidad ¿Sabes lo que te quiero decir? Le bajas un poco más Y ya está Bueno, a la siguiente lo pongo Pero sí que puede ser perfectamente No, 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 no Madre mía, locura Ah, vas a... Ah, hostia Que solo se la mira Tú no lo sabías más Se ha ido a escopilar esta, ¿verdad? Sí, sale aquí Se saben truquitos, Melo Se saben truquitos Claro Es que se ven tupitos, ¿no, Melo? Es increíble Sí, pero lo del todo Hay algunos que no sé En los vídeos del entero, eh, tío Has reto cuatro drones, tú Me ha faltado uno Que ese hijo de puta Estoy buscando todavía Que bien, bien Me gusta, me gusta esto Me gusta Ah, eso es... Eres tú ¿Cómo ha llegado tan rápido el tío, ya? Claro, sí Aguanta el hacha Aguanta por aquí No está haciendo rap Ni nada Van a pushar el que hacer Ah, que van a encontrar las bombas ahora Madre mía ¿Alguna info? Nada No No, no, no No, no, no Están ya por principal ¿Oíste que están en principio? Un par de trampillas de tengo Magic, magic No, no No puse nada Sube uno principal ya Sube una piña Abajo, tú, la llena Joder Ah, bueno Me están empoteando ya La tiza ahí es pasivo Con lo de No jugar tan arriesgado Tampoco refería que Me tirase una esquina Joder, droga Va a estar en droga Ah, no La tienes en baño En baño Los demás se están posicionados Vale Me han comido En side Va, muerto Tienes que subir ya Melo Está en la puerta doble Vale Aguanta Tómale Toma Toma Clemos Pero como nos ha entrado El pavo, tío Yo no estaría mirando A la puerta doble Si erais dos Si, no estaba ninguno Mirando a la puerta doble Esos son los errores Que nos han pasado antes, tío En plan, tío Son errores de cobre O sea, estar todos mirando Al mismo sitio Y por ejemplo Esto que ha hecho Axel A alguien No sé quién ha sido Ha dicho eso de, tío A ver, te dice Este juego es un poco más seguro Pero seguro no significa Estarte en una esquina escondida Esos son detallitos Pero son cosas Que no hace falta decir En partida, tío En ronda Porque hay gente Que está jugando, tío Que no le importa Que sabes lo que te quiero decir Tipo, tampoco Ya, sí que Eso es cierto Sí que es cierto Que muchas veces Ese tipo de cosas No debería decirlas directamente Porque Influye Y sigo pensando Que por ejemplo Lo de la puerta doble Lo que le pasa y tal Es game sense Quiero decir Se consigue jugando Y ya está Tipo Sigo pensando eso A ver, pero eso que le ha dicho Axel a otro Sí que es cierto Porque tú Porque tú pensar Tú pensar Que te puede pulsar una persona Y que tienes que estar mirando eso Siempre Y que tienes que estar Cien por cien Mirando eso Tipo Eso es game sense Quiero decir Al final Claro, pero me refiero Es la experiencia Yo creo Que sí, pero si tú no dices A esa persona Que me ha dicho Axel A que no sé A quién se ha dicho Que jugar seguro No es eso Si no te lo dices Se va a pensar Que es eso Ya Y jugar seguro Simplemente es Pues eso Que no puse No jugué tan agresivo Vale, está en Bueno, por lo menos Está abriendo Está en office Por lo menos Está abriendo la pared Esa de Escucha Vamos a estar solis Tío Para estar jugando en droga Si entramos por bidones azules Tío Tengo IQ Lo hacemos A mi caso Sí, vale Vamos a respanar por Dime Cuando quieras Juego, dos segundos No Entrada principal Vale, entrada principal Venga, vale De costarlo dos segundos Vamos a entrar por bidones azul La tía va a estar en droga O en Al lado del dragón O en O en dragón Vale Vamos a ver si ya podemos matar A ver si hay suerte Y no nos están mirando La trampilla de esta de bidones Es si Tengo que comer el funk Tengo que comer yo Vale, no veo Vamos a ver De ronero esto Vale De momento 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 De hecho De hecho Escucha Bueno De hecho De hecho Se ha movido arriba Vale No pasa nada No pasa nada Voy a seguir Tenerando Vale Vamos a tener Esta tía Vale Me dices Me va a hacer No solo está la sol Y si en dragón La mato Si se puede La habilidad Mato tú Está en dragón Voy No pero para que me abres aquí Coño Tener que pegarle Está fuera Os lo coméis ¿Eh? Al fondo Si sale Lo mato Muera Muera Mi puta madre Me abre aquí Yo con la ilusión Voy a matarla Dragón ¿Eh? ¿Seguro? Arriba Si, si, si Lo veo Lo veo Aquí En fin Aguanto torneo Sigue estando Vale Dragón arriba Mismo sitio Sigue estando arriba A nivel Al fondo Dispara Dispara Para Magic Dispara Que fallo No fallo Que fallo Acabo de pegarle Que pena Que pena hermano Está abierto eso Está abierto eso ¿Eh? Está abierto Ah, no No, tío Joder Era esa, tío No puedo hacer nada Que si Si te comes al Rook Rook Está tirado Ay, mi madre El Pablo Ay, mi madre El bicho Bueno, vete Estamos uno de vida, tío Ya, debe ser Joder, pero uno Fallo mío ¿Has visto los reflejos que he tenido con el Kazkan? Que malo es, bro Joder, vale, vale Vete, bien Vamos, venga, vamos Atacar Atacar Bueno, bueno, bueno Joder, yo también te digo una cosa Que hago unas cosas y tal Pero en este caso son por puntería No, porque sin ni polla Y escúcheme ¿Has visto el prefer que le he hecho al puto Kazkan? Yo porque sabía que me estaba mirando las rotaciones Pero por nada No lo mato con ese prefer que le había hecho Me lo cargaba y ya me quedaba el Rook que estaba a la derecha Yo no idea, Pablo Es que creo que no me estaba haciendo ahí Pero uff, ha sido muy inclinado Si eso me hubiera salido O sigue dando más 80, ¿no? Me han dado 80 puntos Putísima mierda 80 igual A 76 Sí, 80 76 Magic 55 Bueno, bueno, a Magic Cable le da menos, ¿eh? Madre mía A Magic Cable le da menos, tío ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo